amigos el vídeo de hoy es para hablar sobre sobre la pintura en los cielos y sobre la pintura en los railings que son los barandales no voy a hablar de pintura en pared ni nada porque el procedimiento que estamos haciendo aquí es es para hacer esprayado los cielos esprayado el primer en absolutamente todas las superficies después hacer la preparación del cielo que es lijar los grumos cualquier grumo que se vea feo ponerle coquín a todas las líneas que se vean feas se podría decir que casi que a todas las líneas su coquín y aquí se puede ver cómo preparamos la chimenea la parte de arriba ya tiene coquín porque vamos a hacer esprayada el cielo entonces por eso le pusimos su coquín especialmente sólo a la línea del cilin ya cuando vayamos a hacer sus paredes ya le ponemos su coquín aquí en esta línea también para que quede bien bien bonito bien profesional pero ahorita no se lo pusimos porque no vamos a enfocarnos en paredes sólo puros cielos es fijar los grumos feos es ponerle coquín a todas las líneas que que quedaron abiertas porque las paredes tenían texturas magda y se se prepararon y se hicieron smooth se le dieron dos manos de pasta y dos manos roleadas de campan para que quedara así de liso quedan así de liso y así de profesional estamos hablando de los cielos que se puede ver bien en la mañana es para llamar se puede ver muy bien la diferencia entre el primer que es blanco el primer que es blanco y la pintura que es swiss coffee que es como un tipo amarillita se puede ver bien esparallamos muy bien nuestros cielos les dimos sus dos manos la primera mano es esprayada y roleada para que no quede ningún poro aquí puedes ver el cielo ni un solo poro ni un solo agujero la segunda mano ya es pura esprayada ya queda pero perfecto bueno perfecto la perfección no existe en su totalidad pero queda muy bonito quedan muy profesionales a mí no mucho me gusta usar esa esa palabra de perfecto porque para mí eso no existe pero si queda muy muy bonito muy profesional y pues por eso los clientes nos siguen eligiendo porque siempre les hacemos trabajo de calidad siempre les hacemos trabajos garantizados 100% entonces el procedimiento del día de hoy fue lijar fijamos con una lija 150 estamos en el segundo cuarto no sé si se logra ver la diferencia entre la pintura y el primer aquí los cielos ya están terminados yo creo que si se nota si se nota la diferencia entre la pintura y el primer entonces estos cielos el día de mañana ya le vamos a poner sus luces de regreso ya les vamos a hacer todo lo que le tengamos que hacer para que no haya nada que hacer en los cielos y vamos a empezar a preparar las puertas estas puertas nomás tienen primer pero nosotros les cubrimos con plástico para asegurarnos de que no de que no les caiga demasiado over spray para que no nos cueste lijarlas y prepararlas para darles su smooth finish que es le vamos a dar dos manos de esprayado para que queden impecables el día de hoy vamos a hacer todos los cielos de esta casa vamos a enfocarnos en puros cielos si en algún momento has pensado en dedicarte a algo en la construcción y te gusta la pintura déjame decirte que haces muy bien lo que es la rama de la pintura es hay bastante dinero es mi opinión nomás hay bastante dinero y más si uno aprende a hacer bien el trabajo y hacerlo profesional paso a paso respetando todos los pasos los procedimientos tienes garantizado de que siendo pintor puedes tener una una buena vida por lo menos no vida de ricos pero si una buena vida porque aquí si se aprende a hacer el trabajo correctamente mi opinión es que si te da para vivir para vivir cómodo y vivir bien a los baños no les hicimos nada más que los preparamos para su primer vamos a a remasquearlos vamos a remasquearlos y les vamos a a en este baño no se ve muy claro pero como estaba diciendo aquí ya están terminados los cielos aquí en este pasillo también ya están terminados los cielos ahí se ve un poquito la diferencia entre entre el primer y la pintura en este baño está el ejemplo del de que vamos a remasquear vamos a remasquear con un tape delicado las líneas del metal que se pone cuando se hace el tallo vamos a remasquear quedándonos un 16 atrás ok un 16 atrás para poder ponerle su coquín y a la hora de hacer la pintura pues cuando descubramos nuestra línea aquí que es esta nuestra línea nos quede pero impecable nos quede limpia y nos quede profesional aquí está el ejemplo del remasquear los baños ya habiendo terminado con con lo de la pintura en los cielos vamos a proceder a a los railings que son los barandales como dije mañana vamos a enfocarnos en puertas y en molduras para asegurarnos de que nos quede que no les quede ningún detalle las vamos a alumbrar con esta lámpara que está aquí cualquier detalle que tengan se lo vamos a reparar con bando vamos a repararle vamos a lijarlo bien perdón vamos a ponerle bien coquín también todas las líneas y una vez esté listo vamos a esprayar los casings que son los marcos y vamos a a esprayar todas las molduras en sí todo lo que es molduras y trend y casings y puertas y nos quedamos solo con las puras paredes que son las que les vamos a dar dos manos de pintura roleada vamos a usar un un rolo de un cuarto de gruesor para que nos queden bien lisas procediendo a lo de los railings aquí está estos railings van a ir cafeces van a ir con un café oscuro oscuro entonces sobre o sea por lo mismo es de que siempre que se hacen los railings y van a ser oscuros siempre se debe de tintear el primer porque si lo si le pones primer blanco y después lo pintas azul pues probablemente lleve de dos o hasta tres manos de pintura para que te queden perfectos perdón para que te queden muy bien entonces sobre este tema quería hablar sobre lo de los railings que esto ya están planeados entonces si hubiera sabido yo de que los railings iban a ir cafeces oscuros les hubiera puesto tinte hubiera puesto tinte a los al primer para los railings para que no no costara mucho pintarlos pero en esta ocasión hasta hoy nos trajeron el color de los barandales que son los railings entonces para los que para estos de aquí no les vamos a poner nada más que pura pintura pero a los de allá para arriba a eso si le vamos a poner tinte para que se pongan un poco cafeces o un poco oscuros y a la hora de que de que pintemos a la hora que los pintemos no nos cueste mucho hacerle llegar al color que quieren que quede entonces probablemente le demos dos manos a los que los vamos a tintear y a los que ya están premiados puros blancos a eso les vamos a dar casi que tres manos pero como lo expliqué anteriormente no cubren muy bien que se diga entonces de aquí para acá van a van a llevar casi tres manos y los que siguen de aquí alrededor les vamos a poner su tinte para que probablemente con dos manos esprayadas ya queden queden bien después de la hora del almuerzo vamos a terminar de esprayar los cielos como lo expliqué hace unos minutos vamos a hacer todo el procedimiento de lijar bien los grumos vamos a poner un ejemplo aquí se ven un par de líneas no sé si se ven bien voy a amplificar un poquito el video ahí se ven las líneas ven aquí están ahí están las líneas que esas son las que tenemos que borrarle borrarle todas las líneas los grumos las marcas para que a la hora que le esprayemos sus dos manos como lo dije esprayada la primera roleada a la vez después seca un poco y le damos otra esprayada y quedan impecables quedan muy bonitos si quieres aprender un poquito más o te interesa aprender nuevos tips en la pintura no olvides seguirme en youtube me puedes seguir en youtube en tiktok en instagram y en facebook claro aparezco como josimar durán con j josimar durán ahí están disponibles todos mis videos todos los videos grandes y más o sea mejor explicados están en youtube así que si estás empezando en esto de la pintura y te interesa aprender un poco más o te interesa aprender cosas nuevas entonces sígueme en las plataformas digitales checa los videos activa la campanita sígueme te aseguro de que no pasa de de un mes a mes y medio de estar viendo los videos y ponerlos en práctica y ya se te hace más fácil hacer las cosas y ya aprendes nuevas cosas igual si ya eres pintor si ya eres estrellador y pues yo soy de las personas que piensa que nunca deja de aprender uno cosas nuevas entonces si uno ya es pintor y uno dice no yo ya lo sé todo para mí ese pintor está equivocado que siempre aprende uno cosas nuevas entonces si ya eres pintor y pues te gusta aprender tips nuevos cosas nuevas entonces sígueme en mis plataformas digitales que son instagram tiktok facebook y youtube y checa los videos y pues quien quita aprendes cosas nuevas tips nuevos sobre el lado de la pintura procedimientos nuevos que tal vez te lleven a un mejor resultado como digo el motivo de mis videos no es absolutamente para venir y agarrar dinero o para sobrevivir en lo absoluto para nada mis videos son para ayudar a las personas que que empiezan en esto de lo de la construcción o que o las personas que quieren aprender cosas nuevas ese es el motivo por qué hago los videos no los hago por por dinero nomás quería aclarar eso saludos amigos